Buenas aquí, Roba para todos ustedes, estamos en otro vídeo de Metin2 y en este caso ya sabéis que dije que iba a ser una guerra, ¿no? Con la nueva Tritón, etcétera, bueno, una guerra, irnos a pegarnos a algún lado, no, una guerra, porque guerra ya no acepta nadie Irnos a pegarnos a Torre, a Gino o a donde fuera, ¿no? Pero bueno, no he podido y cuando he podido, Torre estaba vacío y a Gino no me voy a meter yo solo O sea, Torre estaba vacía, no había nadie para pegar ningún CH y yo, como comprenderéis, solo no me voy a ir a Gino Porque tengo la Tritón que tenga, como si le tengo más 19 que me van a reventar entre todos, ¿vale? Entonces, ¿qué he decidido hacer? Ya se ha terminado el evento de las pelotas, supuestamente se iba a acabar el domingo con la final Pero lo han dejado hasta el lunes, todo el lunes se podía seguir haciendo, lo veo muy bien para que se hayan podido ya quitar todos los valores de encima Y que nadie se quedara con ninguno, que eso lo veo muy bien, no ha hecho Gameforge así la típica de toma, te jodes, te quedas con los que te hayas quedado A partir de la 0000 hora española, domingo, te jodes, que ya no sería mundial Y bueno, está de nudo mi personaje, ¿por qué? Porque os quiero enseñar todo mi equipo, ya que estamos dopando, ya que estamos introduciendo cosas nuevas, ya que estamos haciendo todo Vamos a enseñar todo el equipo mío, ¿vale? Mío Este, aquí no hay nada de mi hermano, es todo mío, lo que hay aquí es todo mío, ¿vale? Estas serían las negras que tenía yo hace ya mucho tiempo, ¿vale? Me acuerdo que un cambio me lo regaló Koraima y le sacó estos, yo ya la había dopado ya mucho y ya había salido mierda Estas fueron mis primeras negras, las cuales las me salieron en Brujo más 4, las dopé, han estado muchas veces más 7, pero vamos, nada, ni más 8, ni nada Aquí las tenéis, ¿vale? Las dejé así, yo en nivel bajo estero a buff, 10 humanos, 10 espadas, 1000 HP, pero es una mierda, ¿vale? Ahora mismo para mí es una mierda, para vosotros a lo mejor alguno es mucho, pero para mí es una mierda, ¿vale? Mis épicas, 2 HP, 10 humanos, 10 hechizo Tenemos las negras más 9, que les he dado 2 cambios fuera de cámara y no ha salido nada, absolutamente nada, se ha quedado así Las robalmas con 10 hechizo, que mi intención es sacarle 20, pero ya cuando pase ya de mucho tiempo La tritón solo con 10 medio humanos, ¿vale? La envenenada de 40 de media, que espero que pronto esté más 9 El collar de cielo, 2 HP, 10 críticos, 10 humanos, lo dopé con vosotros Este collar que lo compré por 80 de acá, me acuerdo, con 10 espadas 2K, que no lo suelo usar para nada Que al final lo acabaré vendiendo, porque lo que le interesa, esto es para más un chamán Lo que le interesa a un guerrero es penetración a full y la velocidad hechizo ahí Mi collar de metineo, que me acuerdo que lo compré a 200 millones ya hace tiempo Que lo vi y digo, LOL, 10 críticos, 10 penetración, 2000 HP, para mí, y lo compré, estaba baratísimo Mi pedazo, oro blanco, que lo estaba dopando yo en mi casa, en el comedor con mi hermano Al cuarto cambio, o al quinto, pero fue, le salió las 10 magi y 10 medios y me puso a bailar Pero vamos, la samba en medio del comedor Bueno, aquí tenemos, escudos 20... 20 no muerto Inmune, lo único que lleva Y el reflectar, que es una mierda, que no es ni bloqueo, ¿vale? Aquí los 10 medio humanos, pero... y 6 bloqueo Pero no tiene inmune, ¿vale? Los vamos a tener que hacer todos con inmune Tanto como el tigre, como el límite Pero eso es hacer no comprarlos, ¿vale? El límite también tiene 10 medio humanos 12 destrezas, que esto con un ninja pega mucho Pero seguimos con las mismas, no tiene inmune, ¿vale? Este ya es algo mejor Vamos a apartarlo porque si no, no se va a ver 10 bloqueo Defensa contra pagones Y 3 de medio humanos, ¿vale? No es mucho, pero 3 algo hace Y ya tiene ahí el bloqueo contra los guerreros Los 3 emanos 15 espadas y 2 manos ¿Vale? Me acuerdo que los cambié por uno que tenían 15 de 2 manos 20... 20 demonio y 20 no muerto ¿Vale? Los cambié por estos Aquí tenemos 10 dagas, 10 espadas y 10 flechas Esto los dope yo, ¿vale? Me salieron así con las 10 defensas Y perfecto Y estos que también los dope yo Que al segundo o tercer cambio Les salió el 20 movimiento y 20 drop Yo, cuando era nivel bajo Mi intención era correr Era ir corriendo Ir por la plaza corriendo Ver que corría un puño Y ver que corría más que los niveles altos Entonces yo solo buscaba el 20 movimiento Y encima cayó el 20 drop Pues fijaos Los zapatos que tengo Si os acordéis, yo tenía mis botas de cuero Con 10 humanos, 10 espadas 1500 o 1000 eran Y 10 críticos Más la 20 resistencia flechas Que daba las botas más 9 Pero los perdió mi hermano Y así que nada El casco que dopamos el otro día ¿Vale? 10 medio humanos Mi casco que ha sido así de toda la vida ¿Vale? Le di cambios este también Para ver los medio humanos Pero no salió nada Y aquí venimos A esto viene el vídeo A dopar estos clínicos más cuadros ¿Por qué? Porque los zapatos que tengo son pochísimos Señores Más 6 1500 solo No tiene ni críticos Nada Tiene daga solo Así que nada Vamos a equiparnos ya Vamos a ponernos así Que es más bonito Nos ponemos unos ébanos Unos estos Unos estos Nos falta escudo Nos falta esto Nos faltan los zapatos Estos pochos ¿Vale? Lo dejamos todo esto aquí apartado Vale No sé cómo te pone mal Esto por aquí Las negras estas que se van a ir De este inventario Más que nada Porque no sirven para nada Yo ya no las uso Metemos las armas por aquí Este casquito por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Vale señores Pues nada Lo que vamos a hacer Dopar los gilines Los tenemos aquí Cuando veis a dopar algo Alejarlo de vuestro equipo ¿Vale? Lo más posible Porque como le deis un cambio En vez de los gilines a algo Lo podéis joder pero mucho ¿Vale? Vamos a abrir el almacén Ya que tenemos aquí un dope Del evento de navidad Y tenemos dos cambios Un cambio lo voy a usar ahora ¿Para qué? Para las negras Vamos a darle otro cambio A las negras en directo Bueno en directo Y mirad estos peinados Los completizcas cada uno Contra monstruos Monstruos y monstruos Esto me lo probé un poco Para ver si Si contaba o no Vale Desde el día que te lo pones Desde el momento que te lo pones Empieza a contar Porque me lo puse Un momentín Para nada Y lo metí en el almacén Así que el día que usemos esto Ya nos va a ir descontando Ese peinado lo voy a perder ¿Vale? Creía que eso lo he contado Cuando lo tenías puesto No Cuenta desde el momento Que te lo pones Siete días ¿Vale? Vale pues ese peinado Lo voy a perder No pasa nada Y vale Primer dope Entre seguro Vale Uno críticos E Y el cambio El cambio El cambio El cambio aquí Cambio aquí por favor Por favor 1500 HP Nada Nada Solo HP Pues nada ¿Qué hace este? ¿Por qué coño me das un comercio? ¿Tú eres tonto o qué? Comercio Pasaba por culo ¿Qué haces? ¿Qué quiere el pavo este tío? ¿Qué quieres? ¿Qué? Este me conoce ¿Tú eres? ¿Qué dice? Si estoy en uno más que nada Bueno vamos a pasar de ella un poco ¿Vale? Así que nada No pasa nada Eh Dopes Vale Se lo vamos a pasar a la Geisa Los Kilines Porque hay cinco Cinco dopes más Que está dentro de la cuenta De la chamana Porque es con el que Me dice ¿Cómo se está el banco? Pero la gente está O sea Bueno flipo Vale pues nos vamos a pasar con la Con la Geisa ¿Vale? Vale pues ya estamos aquí con la Geisa Si el otro tonto nos deja en paz un poco Tenemos esto y cinco dopes Aquí es donde Abrí un puño de balones Para lecturas para la chamana ¿Vale? Así que nada Vamos a empezar a meter dopes Espero que Con los seis que tenía Se me metan los cuatro Espero ¿Vale? ¿Vale? Perfecto Perfecto Y perfecto A la primera todos Vamos Perfecto señores Quito dopes ¡Oh! A la primera todo A la primera todo Vale vamos a guardar Los dopes que nos quedan Los he separado Y ahora no los puedo juntar Porque eso es normal Así que vamos a sacar Pues esto Esto mismo Un Famas 9 Lo dejamos aquí metido ¿Vale? Eh Las ninjas me están hablando Pero no estoy haciendo ni caso Voy a sacar el personaje Así deja dar por culo Porque ya los cambios Los vamos a dar con este ¿Vale? Eh ¿Por qué cerrar el almacén Si tengo que coger los cambios de ahí? A ver Vamos a coger los cambios Eh Cambio Señores Ha entrado todo a la primera Nos puede salir algo muy bueno O nada Básicamente Así que nada Vamos a darle el primer cambio Lo que Quiero sacar ¿Vale? Unos clines son de bloqueo Vienen muy bien para guerras Pero también de metineo Y para hacer jefes y todo Entonces si sale HP crítico Lo dejo ¿Vale? Si sale HP 1500 O 2K Y una defensa de 15 Lo dejo ¿Vale? Y si sale HP Eh 2K Y 8 desmayo Me lo pensaría Porque el desmayo ahora También hace falta mucho ¿Vale? Como ya sabéis Estaba dando cambio a las negras Pero ¿Por qué he dado este cambio radical De do par Desde las negras Hasta las Hasta los clines Porque Es muy razonable ¿Vale? Es solo razonar Que yo unas Unas épicas Ya las tengo Si armaduras Ya tengo hechas ¿Vale? 10 velocidad Hechizo 10 dos manos Y 2000 HP O sea que no estoy Falto de armadura Pero si estoy falto De zapatos Porque ya sabéis Los que llevo Los Phoenix más 6 Así que tengo que Dopar los zapatos Si o si Y los clines estos Ya me salieron En un En un dragón Con Revival Y así que nada Vamos a doparlos A ver si nos sale algo bueno Prontito ¿Vale? ¡Lol! 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 2 cada HP 10 dos manos ¿Qué hacemos? 3 de mayo Es que en vez de 3 de mayo Había leído 8 de mayo Así no lo voy a dejar Con el 8 de mayo Lo dejaría Pero en este momento No lo dejo así No Así no lo voy a dejar Vamos a darle más cambios Sé que me la estoy jugando Pero vamos a darle más cambios Sí Vamos a meterlos en el almacén El almacén está lleno Como habéis visto Así que vamos a tener que sacar algo Vamos a sacar Pues yo que sé Otro libro de estos Los libros me los guardo Porque subo con el chamana a séptima Entonces los pongo en grupo Y la chamana ya está al nivel 79 Estaba a 77 Tenemos esto por aquí Y esto por aquí ¿Vale? Pues nada Vamos a cambiar el personaje Y vamos a ver Vamos a ver Cambia el personaje Cambia el personaje Cambia el personaje Cambia Cambia Y ahora vamos a ir con el que está detrás ¿Vale? Porque la chamana está en torne Que acabo de bajar de séptima Y la voy a tener que traer también Pero bueno Ahora después la traemos Y este está en City 2 Vale En City 2 también hay un almacén No pasa nada señores 2K de HP 10 dos manos No 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 Si fueran 15 dos manos Si Pero no Es que en verdad los zapatos Los quiero con dos defensas Con una no lo quiero Pero claro Si sale 2K de HP 15 algo No vas a decir que no Más que nada Si fuera una defensa solo Serían 2K Y 15 espada ¿Vale? Porque la espada Es lo primordial Vale Vamos a abrir Pillamos Esto Y esto Vamos a darle un cambio Por favor Por favor Nada 10 dos manos El 10 dos manos No nos ha ido 10 dos manos 10 daga 3 de mayo Si hubiera salido ahí HP Uy 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 Vale 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 pues nada Vamos a Por otro Por favor Y los cambios Los quería ver con el Sura Porque el paquete es más pequeño Que tiene Ahí tiene 30 y pico Y el Sura Tiene 11 Solo por ahí Así que nada De igual Damos estos cambios Primero con estos Y después vamos con el Con la cuenta del Sura Así no tenemos que esperar Los 10 minutos Vale Vamos a ver Nos vamos con la Que ahí es donde tengo Tengo los dos inventarios Llenos de lisir Eso es aquí imaginar Ay Bueno Mi yang ha bajado mucho Tengo 700kk De los 1,7 que tenía He estado vendiendo Muchas almas Además de que compraba Los balones Pero no No he ido No he ido como Como ya os dije O sea Eh Sacando el yang Que invertía los balones O sea que al final Pues ha bajado el yang Pero ya haremos más A ver por favor 1000HP Nada 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 para adentro Con 1000HP O sea no miro nada más Como no saliera 1000HP 15 dagas 15 espadas 15 manos No lo dejo O sea es algo obvio Y vale Ahora nos toca con la chamana Que está en torre Pero nada Bajamos abajo En nada Por el teleport Y ya está Vamos Cambia de personaje Y directamente nos llegamos A la cuenta del Sura Señores A ver Eh Pim pim Voy a ir también metiendo el Sura De paso Eh Y ningún problema Vale Como ya os he dicho Está aquí Pues vamos a ir para abajo Nada Que tal el escudo Que el redondo Da menos 10 de velocidad de movimiento Corre más lento Y vale Ya también nos está esperando El Sura Vale Vale No tiene los zapatos más 9 Que ridículo Por favor Mira ya es nivel 79 Como ya os he dicho Y pim pim También vais a ver Que va a bajar el Sura Porque también lo tenía aquí De la subida Así que nada Bajamos todos juntitos De la mano Es que cuando dopo Me pongo muy Como muy nervioso Porque ya os lo dije Si soy ese 0,001 De que sale ahí un dope Estos guapos Nada Iríamos ya por el cuarto cambio Veremos a ver Ay mía El Sura corre A 110 Madre mía Que no llega el Sura No llega ¿Por dónde va? Es que ni sale Mirarlo ahí Atrás Pillando la curva Quiero viajar Salen los corazones ahí Oh my god John Han Y nos vamos Vale Perfecto Nos vamos por aquí también Pim Pim Estoy viajando con el Sura Vale ya está Y vamos al almacén Vamos a ponernos el escudo Que después se nos olvida Y pasan cosas trágicas Ninguna cosa trágica Sino que solo tendríamos 8 deis menos A ver Zapatos Dopes O sea cambios Cambio zapatos Cambio zapatos Chamana Sácame algo bueno Lol ¿Por qué? ¿Por qué? 15 dagas 15 dos manos Y no sale HP ¿Por qué? ¿Por qué? Explicármelo ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo No lo entiendo señores No lo entiendo No lo entiendo O sea 15 espadas 15 dos manos Cuando he visto eso Creía que tenía HP Hubiera sido Buah chaval Me cago en todo Es que eso no tendría No tendría espada Pero me da igual Vale Nos cambiamos a la pantalla de visura Vale Ya estamos a la pantalla de visura ¿Por qué señores? No me lo explico ¿Por qué? O sea No me entra en la cabeza Un poquito de HP Por favor Un poquito A ver si puedo leer algún libro Algo así rápido Vale nada ¿Por qué? 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 13 cambios tenemos aquí señores Pues nada Espero Gastar todos estos O menos Para que me salga algo bueno ¿Vale? A ver 10 espadas 3 de mayo 10 daga Nada Es que no sale No sale HP Han salido todas las defensas Daga Espada Y dos manos Pero bajas Y sin HP Pues yo me cago en todo Ya lleva 5 cambios Iba a decir 15 Lleva 5 cambios ¿Vale? Vamos a cambiar Por favor Tenía ya muchas ganas De seguir dopando ¿Vale? Yo cuando pudo dopar Dopo O sea Me entran muchas ganas de dopar Y de pensar que me puede salir algo bueno Si hubiera salido HP con 15 daga 15 dos manos ¿Por qué señores? ¿Por qué? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Eso significa que nos va a salir algo mejor ¿Eh? Yo lo veo A ver Dopes O sea Cambios Y zapatos Cambio zapatos Por favor Sexto Sexto Dope Sexto Cambio 1000 HP Espada Dos manos Nada Es que nada Es que nada Vamos a ir a por el séptimo cambio Y vamos a ir por la cuenta Por el personaje que me sacó los 10 medio humanos Así que por favor Por favor Lo pido Que me saque algo bueno O me cagaré mucho en todo ¿Vale? Yo creo que si gasto todos los cambios que tenía Que eran 40 y pico en las botas Me va a salir algo Pero es que no me quiero cambiar O sea No me quiero gastar todos Como comprenderéis ¿Vale? Así que nada Vamos a ver Abrimos Abrimos Pillamos Cambios Pillamos Zapatos Por favor Y que se quede el paquete en 10 Sácame algo bueno Y que se quede el paquete en 10 Por favor Nada Nada Es que ni de fechas Oh 20 de obtener young Cuidado eh Cuidado que nos vamos a forrar así Yo me lo dejaría así Oh Nos forramos Nos compramos ya unos zapatos más nueve Mejores y todo Me cago en tus pelotitas Así se llama el personaje Sí Tus pelotitas Vale Vamos a dar el cambio No se lo quería esperar Bueno Menos de 10 minutos Porque la otra Lo he dado hace ya rato Vale Pues no pasa nada Bueno Si que pasa porque no me está saliendo nada Vamos con Kertuma Kertumita por favor Kertumita de mis amores Por favor te lo pido Sácame algo bueno Sácame algo bueno Algo bueno Algo bueno Algo bueno Vamos a abrir el almacén Me equivoca la contraseña Lo 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 Kertumita de mis amores Como no me salgas algo bueno Te cortan los pezones A ver Nada Nada O sea nada 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 ¿Sabéis lo que es eso? Nada Pues nada Vermo nadar Vale Me cago en todo señores Bueno a ver Voy a pasarle los ¿Por qué lo he metido en el almacén Los zapatos? Si tengo que pasar Ah bueno Es que ahora con el chamán O sea no le quiero dar con el chamán Bueno Vamos a ir dándole con el chamán También Vamos a ir cambiando de personaje Para que no sea tan monótono Del mismo personaje O sea del mismo personaje Y que no se canse El mismo personaje Dar todos los cambios O sea no se ha salido nada Flipo A ver ¿Cuándo me dejas de comer? Comercio hija Comercio Comercio Chamón Vale Tenemos esto por aquí Ya os voy a decir En cuanto tenemos el cambio Vale A ver Sacamos el cambio A ver en cuanto lo tenemos Lo tenemos en Dos minutitos Pues esperamos dos minutitos Y volvemos Vamos señores Vamos Vamos Vale Me motiva yo un poco Lo siento Por si he roto los hilos Pero bueno Por favor No me no cambio No me no cambio Ni HP O sea no sale ni HP Ya ni HP Para que vas a salir HP Para que le vas a dar unas botas A ruaba bien dopadas Para que Meten dos Para que Para que Yo no me lo explico Señores O sea yo no me lo explico Vamos a cambiar de personaje Vamos a intentar hacerlo todo rápido Porque ya llevamos Como 15 minutillos o más de vídeo Así que nada Un vídeo de 500.000 horas Dopando unos zapatos Y estamos locos Vamos a ver Estos tres cambios que quedan Y si no Ya en otro vídeo O ya lo haré fuera de cámara Si los queréis ver Pues en otro vídeo Me lo dejéis por los comentarios Y si no ya le daré yo cambio Fuera de cámara Y me cablearé yo solo Conmigo mismo A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si nos da algo bueno Vamos a ver Pin Pin Por favor Nada Nada tío Nada Lo tenía que haber dejado Con dos cada HP De dos manos Y a tomar por culo Pero no Parece que no Vamos a ver A ver Después llega el típico noob Que tiene algo así De centillo Que con los Con el evento Ha sacado cambios Da un cambio Sí Porque sí Porque no sabe ni para lo que sirve Y le sale los dos peces Que flipas Y después aquí El que se deja aquí todos los cambios No se saca para O sea No le sale nada ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí meten dos? ¿Por qué? Por favor Décimo cambio ¿no? Décimo cambio Sí, sí Confirmamos Décimo cambio Vamos a ver ¿Qué mierda es esto? ¿Por qué no sales con HP? Sal con HP Sal con HP Diez dos manos Diez espadas Sin HP No es el décimo Era el onceavo O onceavo O oncegésimo Como se diga Once cambios Y vamos a por el doce Vamos a por el doce Y me voy a cabrear mucho Como nos salga ya en este Me voy a cabrear mucho Y como nos hemos hecho rápido Yo creo que podemos dar también Los del chura En cámara Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver el almacén Pim, 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 pim 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 Y pim Y pim Y pim 1500 despe 5 críticos 6 flechas 8 bonos despe Mierda pa' ti Mierda pa' mi Mierda pa' todos Toda la semana ¿Por qué? Porque no lo podemos permitir ¿Por qué? Porque si ruaba Y nunca me da ningún dope bueno Vale, vamos a ver los 4 del chura Y aquí se acaba el vídeo Porque ya me está tocando Mucho la moral esto Porque ya se va a comer 16 cambios Con los del chura ¿Vale? Así que me está tocando Esto ya demasiado la moral Vamos a pasárnoslo Y cambiamos de pantalla Vale Ya estamos con el chura Espero que ya me deje darle los cambios Espero Vamos Porque lo hemos hecho el mismo tiempo antes Vamos a ver Cambios Aquí quedan 9 Por favor 1000 HP 15 flechas 10 daga 20 de Yang Si hubiera salido 10 dos manos A lo mejor sí que lo hubiera dejado Pero con 15 flechas Que mira tú Y 10 daga Pues mira tú que mierda doble A ver Nos quedan 3 cambios 3 cambios 3 cambios 3 cambios 3 cambios Este era Ya nos hemos dejado 13 cambios Y no ha salido nada Pero tenerlo claro Que yo con los 2K 10 dos manos No iba a ningún lado con eso ¿Vale? O sea que Vale Vamos a ver Vamos a darle otro cambito 14 cambios se va a comer ya con este Que vamos a ver Y no sé como una hostia mía al final Porque no le salga nada bueno Veremos a ver Pim Y pim 1000 HP 15 espada Si hubiera salido otra defensa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si hubiera salido otra defensa con la espada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Como estoy viendo no estoy gritando mucho ¿Vale? Porque estamos ya a la una de la noche O sea de la madrugada No puedo gritar ¿Vale? Pero yo me voy a cagar en los kilines Antes o después Vale Vamos a ver Por favor Por favor Quedan dos cambios Quedan dos cambios Quedan dos cambios en vídeo Por favor Por favor Por favor Abri el almacén Por favor Quedan dos cambios Por favor Por favor Yo veo que es este Mira no lo vamos a separar Me la juego Ah Queda un minuto restante Esto es una buena señal Esto es que ahora nos sale algo bueno ¿Vale? Por favor Nos concentramos todos O sea Empezar a rezar por mí Sé que esto ya está hecho Antes de que vosotros lo veáis Pero Empezar a rezar por mí Rezar Rezar Y sale algo bueno Rezar todos Lo que queráis O sea Rezar Por favor ¿No habéis rezado? ¿No habéis rezado? Todo vuestra culpa O sea Yo no sé por qué os digo nada Yo no sé por qué os digo nada La verdad Una cosa que quiero hacer con vosotros Lo único que os pido que queráis Y no lo hacéis Yo flipo con vosotros Vale Último cambio Del vídeo señores Y nos iremos Sin sacar de nada Con 16 cambios A los zapatos Que son unos zapatos Que no son unas armaduras Del 105 más 9 Que son unos zapatos ¿Vale? Pues vamos a ello Vamos a sacarle nada A los zapatos Yo me cago vivo En estos zapatos En las negras Y en todo señores No os imaginéis Cuánto me cago yo en ellos A ver Pim Pim Y le queda un minuto Ahora sí Por favor Todos Todos juntos Rezando Un Padre Nuestro Un Ave María Un Dios te salve Lo que queráis ¿Te habéis rezado? Sí Sí Espero que sí No Aún no habéis rezado lo suficiente Queda un minuto aún ¿Vale? Seguéis rezando Ya Todos Ya Vamos Vale 10 segundos rezando Vale Espero que hayáis rezado todos 500 HP 15 fan 15 campana Me cago Me cago en Tu padre Que te parió El dragón de mierda Que te soltó Pues nada señores Así se quedan Bienvenidos Malvenidos No sé si le daré Cambios fuera de cámara O no Pero así se quedan Si le doy cambio fuera de cámara Y es algo bueno Ya lo enseñé en otro vídeo Pero ahora mismo Se van a quedar así ¿Vale? Pues nada chicos Espero que os haya gustado Que no se haya dado mucho A esta barra 20 minutos Dando cambios Para que al final no salga nada Nada Absolutamente nada Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Si os ha gustado Dar like Por todos Si os curiosáis Y si no lo queréis Y siempre recordad Que nunca tendréis Más mala suerte Que yo dopando ¿Vale? Ni tirando cosas Así que podéis ser felices Adiós